¡Suscríbete al canal! Y me parece que esto ya es como la prueba definitiva, es broma, no, pero en serio, vamos a hablar sobre un montón de detalles y pistas que definitivamente apuntan a que Encelado es muy probable que sea la próxima destinación. No quiero confirmar nada, pero la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo Paul Tassi, uno de los editores de Forbes, es decir, no sé por qué Forbes ha llegado con la teoría antes que la comunidad, pero aparentemente sí. Y vamos a mencionar todos los detalles que menciona que son muy importantes y personalmente me ha hecho apoyarme más en que iremos a Encelado en lugar de a Europa, porque sabéis que estaba entre esas dos, puede ser Encelado, puede ser Europa. Yo también pensaba que podía ser Encelado por varias razones, pero estaba entre Europa, Encelado y me quedo con esta, creo. Ahora os explico por qué. Por cierto, seguidme en Insta, porque ahí voy a hacer básicamente de Instagram lo que hacía con el canal secundario en el que os hablaba de filosofía, espiritualidad y otras vainas que puede que os interesen, ¿vale? Así que seguidme en Instagram, ¿vale? Va a estar más activo que nunca, lo rediseñaré pronto, ¿vale? Y veremos qué hago, porque resumiendo, lo que quería hacer con el canal secundario era hablar de espiritualidad y filosofía y como no me interesa la pasta, en ese canal obviamente no lo hago por dinero eso, pues he dicho, voy a hacerlo en Instagram, que me ve más peña ahí y luego si eso lo resubo a YouTube. Así que básicamente voy a hacer eso, para actualizaros un poco el por qué no he estado subiendo y el que voy a hacer ahora que puede que vuelva con ello, ¿vale? Así que seguidme en Instagram y al vídeo. ¿Preparados? Pues vamos allá. Antes que nada, la mayoría de esta teoría ha venido de Forbes, sorprendentemente. Forbes a veces comparte algunas de las importantes cosas que ocurren en Destiny y en la comunidad de Destiny, pero en este caso parece que Paul Tassel salió con la teoría, en plan él en particular, en lugar de simplemente compartir otras que ya han hecho por ahí, así que interesante. Claro que muchas de estas cosas también las está compartiendo la comunidad, ¿vale? No es que se le haya ocurrido todo, todo esto a él, pero créditos a ese man. Así que aquí destacan varias pistas que tiene sobre que la próxima ubicación probablemente sea Enceladus. En mi opinión, y de hecho me parece que ya os lo comenté, que estaba muy seguro de que era o Europa o Enceladus. Son dos localizaciones con mucho potencial para ser próximas destinaciones. Al margen de eso vamos a ir directamente al tema. Y de hecho, antes de mencionar algunos de los temas que habla Paul, vamos a pasar por la historia de la cripta de la piedra profunda, ¿vale? Para que entendáis un poco de qué vamos a hablar. La cripta de la piedra profunda, resumiendo, es una subrutina infame que sembró la primera conciencia de los exos, es decir, donde se crearon los exos. Algunos exos experimentan recuerdos de esa subrutina en forma de sueños. En el sueño, una torre se encuentra en una llanura negra. Algunos llegan a la torre en paz, mientras que otros se ven obligados a matar a un ejército de todos los que han conocido para lograr alcanzarla. El libro de la isla del tesoro de Cade, y también un mensaje posterior a la muerte de Cade 6, destinado a Petra, implican que la cripta puede estar ubicada en Enceladus, una de las lunas de Saturno. Y como pequeño dato, Saturno tiene alrededor de unas 30 lunas, unas docenas, si no me equivoco, incluyendo Titán. Y Enceladus, bueno, Encelado, Enceladus, sería la sexta luna más grande. Luego, esto, o sea, la parte profunda de la cripta de la piedra profunda, algunos creen que también podría referirse a la oscuridad de Deep, la profundidad. Porque para los que no lo sepáis, en el lore del juego, en Destiny, también se refieren a la oscuridad como la profundidad. Ya habréis escuchado a Chol varias veces hablar de la profundidad, de entre otros. En fin, además de eso, de que podría referirse la profundidad a la oscuridad, también dicen que quizás la cripta de la piedra podría sugerir que está oculto, es decir, la oscuridad oculta, muerta o inactiva en piedra, o algo similar. Luego, y quién sabe, quizás hay otro puñado de naves pirámide ahí, ¿sabes? No hicieron un buen repaso del sistema solar. Bueno, mira, da igual. Luego, en los eventos de esta temporada de los Dignos, y es muy interesante, Ana Bray, al principio, en una de las primeras telemáticas, de hecho, igual, una de las primeras veces que abrimos los bunkers, bueno, nos dijo que estaba trabajando con Rasputin para encontrar la ubicación de la cripta de piedra profunda. Dado el control que puede ejercer sobre los exos, es desconcertante porque Rasputin no conoce aún su potencial ubicación en Encelados. Pero es muy interesante que mencionen eso dentro del juego, porque además de cosas que leemos, en ítems, en exóticos, o en, depende qué, apartados del lore, en los que nos han hablado sobre Enceladus, perdón, sobre Enceladus, sobre la cripta profunda en particular, la cripta de la piedra profunda, nunca lo habían mencionado en palabra dentro de los juegos, si no me equivoco. Lo que le da aún más veracidad, es decir, ¿por qué iban a mencionarlo si no en esta misma temporada? Al margen de eso hay mucho más y muy interesante, la verdad es que todo tiene mucho sentido, así que vamos a comenzar con el artículo de Forbes, de Paul, tendréis link abajo en la descripción para verlo completo en inglés, ¿vale? Voy a resumir lo más importante. Y antes que nada, una de las cosas que destaca es uno de los mensajes crípticos que lanzó Destiny The Game en su cuenta de Twitter recientemente, en la que escuchamos unos sonidos bastante creepy, ¿vale? De hecho, os la voy a dejar de fondo, igual ya la habéis escuchado, podéis saltarla si queréis, pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. No, 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 no. Y Paul nos dice que cree que ya sabe a qué se refieren con eso, entonces nos lanza su gran teoría. Y respecto a esa, bueno, esa cinemática, ese sonido, en particular ese audio, lo relaciona con Saturno. Y es que, por si no lo sabéis, se pueden llegar a captar los sonidos de depende de qué planetas, de las órbitas y demás, y en este caso es prácticamente igual al de Saturno. Así que le daría aún más veracidad a que iríamos de algún modo a Saturno, ¿vale? Pero eso no es todo. Ah, y por cierto, respecto a Saturno, también recordáis la cinemática de hace años, y que por cierto nos confirmaron que iba a representar las destinaciones que íbamos a visitar, y que después de la recife venía Saturno. Y bueno, hay, bueno, desde que se separaron de Activision empezamos a dudar un poco de la veracidad de aquello, ¿vale? Porque pese a que nos lo confirmó Bungie, que básicamente aquella cinemática representaba las destinaciones a las que íbamos a ir avanzando, pudieron haber cambiado muchas cosas desde que se separaron de Activision. Pero, sí, parece que vamos a terminar yendo a Saturno. Al margen de eso, siguiendo hablando de este audio, en Twitter no hay ningún problema, no hay pedo, ¿vale? No hay nada más que podamos ver, pero aparentemente en Facebook, al menos desde el móvil en Facebook, hay gente que ha leído una especie de título, ¿vale? Un título de este post, literal, ¿vale? Es decir, oficial, en el que nos decía, creo que era Stardust Teaser, lo estáis viendo de fondo en pantalla, sí, de hecho, Stardust Teast. Stardust vendría a ser polvo estelar, ¿vale? Star, estrella, dust, polvo, polvo estelar. ¿Y a qué podría referirse eso? Quizás al polvo estelar que deje Titán cuando pete, que ya llevamos semanas esperando que Titán pete, ¿vale? Y teorizando sobre ello, y casi todo apunta a ello. Y, ¿qué queréis que os diga? He leído lo de Stardust y he pensado directamente en el polvo estelar que quedará de Titán cuando explote. No sabemos aún cómo, pero esperamos que se lo carguen al llegar a Saturno las naves. Pero sí, está muy interesante y esto podría ser quizás el nombre de la próxima expansión, Stardust, ya que dicen Stardust Teas, ¿vale? Y por cierto, esto podría ser el nombre de la gran expansión de otoño, quiero decir, ¿vale? También podría ser el de la temporada, pero además de esta próxima temporada, la temporada 11, prácticamente inmediatamente al empezar la temporada 11 comenzarán a Tisear la gran expansión de otoño. De hecho, esta próxima semana seguramente ya tengamos noticias, así que atentos a eso. Y por eso quiero decir que quizás Stardust se refiera a la próxima expansión en lugar de la temporada, porque temporada del polvo estelar. No sé, ya veremos. Entonces, continuando con la teoría de Paul, nos menciona el mensaje codificado que le envía Kate a Petra Bench, en el que le dijo, si el sol sobre Nessus escapa el ciclo de la nébula, evacua, dijo, trabajo de evacuación después del ocaso bajo solsticio. Bueno, lo estoy traduciendo literalmente, como os digo, esto es un mensaje codificado y me parece que no está en español porque esto venía del libro del tesoro de Kate, o sea, de la isla del tesoro de Kate. Pero bueno, básicamente le daba a entender que se trataba de encelados, ¿vale? Porque, al menos en inglés, si os fijáis, la primera letra de cada una de las letras de esta frase, si os fijáis, son la primera letra de cada una, pues básicamente dice encelados. Al menos después de Nessus. Dice escapes, es decir, E, nébula, N, psycho, C. Bueno, os hacéis una idea, ¿vale? Me parece que no hace falta deletrarlos. Habré puesto la imagen de todos vosotros también de fondo en pantalla. Así que sí, esa es otra pista sobre que Kate estaba tratando de localizar la cripta de la piedra profunda. Probablemente para averiguar dónde se creó, ¿vale? Es Kate, además, curioso que te cagas, así que probablemente quería descubrir la localización de ese lugar. Y de hecho, hay más en el lore que sabemos sobre Kate intentando averiguar dónde está ese lugar y el pasado de Kate. Y de hecho, he hecho varios vídeos sobre el pasado de Kate y os recomiendo ver porque está muy interesante y también relacionado a Enceladus. Muy potencialmente. O sea, hay algunas partes de la historia en la que no sabemos del todo dónde está, pero muy probablemente algunas de esas zonas que no estamos seguros sean Enceladus. Bueno, ya os lo comenté, da igual. Pasando a otro tema, dice Enceladus, como Titán, es una de las lunas de Saturno. Saturno nos comenta que tiene, o de hecho, Saturno tiene como 65 o 150 lunas, nos comenta, dependiendo de cómo clasifiques una luna. Y Enceladus es la sexta más grande, ¿vale? El pequeño detalle que os había comentado. Luego nos menciona el detalle ese del audio que ya hemos pasado y después también nos comenta un detalle, ¿vale? En el que se ha fijado que es que el banner de esta semana en Bungie, donde hablaban de la próxima temporada y tal, mostraba una arquitectura similar a la de arqueología, por así decirlo. En cuanto a las formas que tiene el banner, ¿vale? La geometría esa. Si buscáis arqueología, pues os fijaréis que de hecho sí tiene bastante similitud a las formas que adquiere la arquitectura de arqueología, al menos las imágenes que estáis viendo en el fondo de pantalla, ¿no? Bueno, además de eso, también Dish, o sea, llamó a una de las subsecciones Diving Deep, es decir, como profundizando, ¿lo pilláis? Profundizando la profundidad, la cripta de la piedra profunda, y dice, podría ser una coincidencia, porque cómo no, podría ser una coincidencia, ya está. Pero bueno, es otro detalle que ha mencionado y que yo también considero importante, ya que estamos reuniendo detalles importantes. Luego, nos menciona lo que os he comentado antes, sobre que al comienzo de esta temporada, Anna Bray nos menciona el hecho de que Anna y Rasputin están trabajando en descubrir la localización de Enceladus, y bueno, particularmente de la cripta de la piedra profunda, ¿vale? Y además de eso, también esta temporada ha terminado con la aventura de Felwinter, ¿vale? El hijo de Rasputin. Y es probable que usen eso de puente, de alguna forma, para entrelazar este la próxima temporada. O sea, de alguna forma van a entrelazarla, porque ya sabéis que será uno de los objetivos con las temporadas de este año, que tuvieran una mejor interrelación a nivel narrativo, así que de alguna forma se relacionarán, y puede que Felwinter tenga algo más que ver en eso. Así que, me parece que no voy a alargar de más este vídeo, me gustaría que mencionarais vosotros abajo en los comentarios otra serie de detalles que queráis que relacionen, bueno, que apunten a que vamos a ir a Enceladus de algún modo, o que otras teorías tenéis sobre a qué otras destinaciones podríamos ir. Y, teniéndoles en mente, es decir, pensando en todas las localizaciones a las que podríamos ir, y de hecho, como os he estado diciendo recientemente, en cuanto a mi opinión, pues, yo pensaba que podría ser Europa o Encelado, y seguramente termine siendo Encelado. O sea, no, mejor dicho, me apoyo más por Encelado, en términos de teoría. Vale, ya veremos qué termina siendo, pero sabiendo lo que sabemos, prácticamente todo apunta ahí. Eso es lo que quiero decir. Así que, ahí está eso, decidme qué opináis abajo en los comentarios, y yo espero que os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante. Pronto, sin duda, saldremos de dudas, ¿vale? Queda apenas una semana para la próxima expansión, o sea, la próxima temporada, así que ya veremos. Se va a poner interesante la temporada de los Doritos. Espero. Y nada más, bordenes, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado un muy buen día, suscribiros si aún no lo estáis, decidle a vuestra madre que lo queréis, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.